Nuevo León, la Policía Municipal de Monterrey, revisa y cuestiona a las personas que transportan la gasolina en bidones U. Otro tipo de recipientes sobre el uso que le darán al combustible para evitar alguna conflagración. Bernardo González, presidente del Consejo de Monterrey, dijo que transportar el combustible de esa forma pone en riesgo a quien la acarrea y a otros ciudadanos, secuela del desabasto, impuntualidad laboral repunta en Aguascalientes, ponen en riesgo de ellos mismos al cargar este tipo de combustible. Ponen en riesgo a demás ciudadanos, entonces hay instrucciones a la policía en ese sentido para que de inmediato demos aviso a Protección Civil, tanto municipal como estatal, y si hay que asegurar el producto, se va a hacer. Comentó, por otro lado, con la finalidad de agilizar el tráfico vehicular, el Consejo Municipal de Monterrey dispuso un operativo de tránsito en las gasolineras de la ciudad donde se aglomera mayor cantidad de automovilistas a fin de cargar combustible ante El desabasto que desde ayer se presenta en la entidad, González Garza, reconoció que esta situación extraordinaria no ha afectado La seguridad pero sí la movilidad en la ciudad debido a las grandes filas de vehículos en los alrededores de Los expendios de gasolina, se han desplegado el mayor número de elementos de la dirección de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey para tratar de agilizar el tráfico, derivado que la gente se ha estado estacionando En los carriles aledaños a las gasolineras y esto ocasiona que tengamos un carril menos en la circulación, explicó González Garza, también informó que dio instrucciones a la corporación para permitir el paso libre de las pipas que suministran a Las gasolineras a fin de coadyuvar en la regularización del abasto de los distintos combustibles Asimismo, descartó que el trabajo de la ciudad se vea afectado por este problema, ya que tanto las unidades de servicios públicos, como las De las corporaciones de policía, tránsito y protección civil, laboran normalmente De las corporaciones de policía, tránsito y protección civil, laboran normalmente